¡Aleluya! ¡Aleluya! Se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Bueno, Gloria cambió mi vida Lo que está muy bien, anoche escuchaba a Alfonso Cuarón que decía que las grandes películas son esas que transforman a quienes realizan las películas es fantástico que también tengan el impacto en la gente pero cuando uno las hace y uno siente que sufrió un cambio y que todo lo que venías pensando sobre lo que haces o sobre lo que crees o sobre cómo te relacionas en lo laboral cuando eso es trastocado y puesto en un lugar distinto al que lo entendías entonces esa película tiene un sentido Yo recuerdo cuando terminé, Gloria como pocas veces, realmente pocas tuve la sensación de un vacío total No me quedo pegada con los roles pero sí a veces me sucede que algunos trabajos me llevan a lugares donde siento que todo está bien siento que todo está correcto que estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto sintiéndome perfecta, si tú quieres es perfecta en el sentido de cómoda o de encontrada y esa fue la sensación con Gloria entonces el vacío que quedó con eso dije, esta película ojalá que importe porque algo me sucedió a mí generar una conexión con Sebastián estrecha para que lo que él estaba pensando en mí surgiera como idea propia de pronto o lo que yo estaba pensando en él surgiera como idea propia eso pasó por traspasarnos un montón de información artística mira esta película, lee este libro, mira, encontre este poema lee este autor que dice que esto oye, ve esta serie, está este documento veamos una cuestión juntos salgamos a comer te quiero presentar a mi madre te quiero presentar a mi novia te quiero presentar a mi familia vamos a bailar vamos a bailar con Sergio salgamos a caminar tomemos un café ensayemos, trabajemos juntémonos con los otros actores leamos, corrigamos, etc. pasó por todas esas variables y yo por mi lado tengo una especie de cábala que siempre veo un poco un poco a la Gina Rowlands antes de trabajar todavía nada porque como dijo un gran autor inglés un gran director inglés no hay personaje antes de que el actor aparezca una vez que aparezco entonces aparece también Gloria delante de la cámara mi impresión es que tengo una cabeza más intelectual una formación más vinculada al mundo literario yo por deformación leo todo el tiempo miles de guiones, miles de obras de teatro llevo años en eso y leo sobre ensayos y teoría teatral y teoría actoral y teoría de la audiovisual, etc. porque me pega y hago clases entonces también necesito como nutrir todos esos universos para entregar la información de la manera más contundente posible y eso me convierte un poco en una pesada si tú quieres en todo sentido un poco gravito un poco más en mis pensamientos y emocionalmente también me vuelvo más grave y menos liviana que Gloria creo que Gloria en ese sentido es más alegría de vivir y déjalo ser un poco Let it be si tú quieres claro yo creo que soy un poco más estructurada que ella y qué sé yo también las condiciones culturales y las decisiones que uno ha tomado te hacen muy distintas y en el fondo lo que hice un poco fue poner luz sobre ciertos lugares que en mí permanecen más en sombra Aleluya Aleluya ¡Hélo! ¡Hélo! ¡Hélo!